Entonces, mi querido pupilo, esa es la razón por la cual el rechazo es transversal, popular y del pueblo. Pero eso nunca ha sido cierto. No en esta dimensión, pero sí en otras. ¿Me estás diciendo que hay un facho verde? Los días pasan volando, así como el año, el plebiscito se acerca, es terrible. Y el problema que siempre parece cercano, es como pasar lo increíble. ¿Cómo esto? El perulienzo, luchar con los momios, trolear a Gonzalo de la carrera, aclarar un fake news que jamás existió, bañar a Pancho Malo en la bañera. A Twitter ingresar, denunciar cuentas por los sesos de Jaime Guzmander. Muy bien, no se te veía. Aguad que no encontrar, gritarle sus hueas amarillos furiosos por ne. Podrás tener muchas horas de diversión, apruebo a votar. No creas más en la caden, lo vamos a demostrar. No creas más en la caden, vamos a demostrar. Mamá, ¿estos rotos van a votar a prueba? Un poco de silencio, cabros, un poco de silencio. Bueno, ya, vamos cabros, que se sienta todo ese palpitar por el rechazo popular. Aquí estamos, desde el barrio más alto hasta Providencia. Ya, somos rechazo popular en una manifestación de más de 10.000 personas. Porque esto, cabros, es todo. No queremos más derechos sociales. No queremos más cosas para el pueblo. Todos y cada uno de nosotros merecemos vivir en una vida más miserable. Por eso, cabros, gracias por tanta asistencia hoy en nuestro acto rechazo popular y transversal. Ahora, damas y caballeros, ante ustedes, la gran invitada del rechazo popular ha estado siempre con nosotros, ha estado siempre en las manifestaciones, la gran Juanita Fuyux. Ya, ya, cabros, ¿cómo están? Me vine un poco a rapear. Soy Juanita Fuyux. Y tengo la lírica más... Pacán. Más pacán, más pacán, más pacán. Esta canción se llama Emparo. Y representa a todos estos rotos de mierda que no nos dejan ir a clase, que no nos dejan luchar, que no nos dejan manifestarnos por nuestro trabajo y nos cortan el metro. Ya. Porque cuando viene un roto se le da la mano, pero cuando viene nuestro esposo, que es nuestro hermano, lo devolvemos, lo humillamos. Rechazo, protesto, yo no estoy ni ahí con los rotos. Rechazo, quiero menos, derecho, soy Juanita Fuyux. Rechazo, soy de las condes, soy de un barrio que siempre escondes, porque yo no tengo, porque yo tengo decencia y tú, y tú eres un roto de mierda. Sí, ju. Rechazo, rechazo, no soy roto. Rechazo, rechazo, no soy roto, no soy roto. Me como a mi hermano, sí, 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 es lo mejor. Tengamos hijos para que se mueran, porque el ADN no da tantas secuelas, pero da lo mismo, porque entre nosotros nos mezclamos, porque yo no quiero tener un familiar rotito. Es de hondito. ¡Eso es cabrón! ¡Vamos, vamos, vamos, rechazo popular! ¡Vamos, rechazo popular! Ay, esto no era una página de memes, ay, chacones, quien hacía humor, ay, se politizaron, se vendieron, cállate, conche, tu madre. Llevamos años haciendo humor político, llevamos años dando nuestras opiniones políticas respecto a todas las weas. Y recién ahora venía a llorar, y ahora te ponía a reclamar, tonto weón. Y recién ahora venía a reclamar, y ahora te ponía a reclamar, y ahora te ponía a reclamar, y ahora te ponía a reclamar. Gracias.